Auspicia este programa Comisiones El Rápido Bienvenidos a TDC Noticias, será el último programa que compartimos en la semana, aquí estamos preparados para llevarles mucha información. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, un saludo para la gente que nos está mirando. 27 grados en la ciudad de Firmante en estos momentos, una temperatura por lo demás de agradable para trabajar. ¿Es temperatura veraniega? Sí, sí, primaveral. Exactamente. Vamos a presentarnos y como siempre lo hacemos con nuestros títulos. La empresa cumplió la promesa de ayer de pagar los 4.000 pesos y la empresa Basali trabajó en el día de hoy, era una de las noticias esperadas. Choque en la Ruta 33 fue hace minutos. Entre Mulfi, Venado, Tuerto, le contamos qué sucedió. Choque en cadena, fueron cuatro los vehículos que chocaron. Reunión en el Consejo Deliberante por la situación actual de los afiliados a PAMI. Vamos a compartir imágenes de lo que fue ese encuentro. Enrico, el senador, se queja por el trabajo de los fiscales ante varios hechos que se dieron en la ciudad de Venado, Tuerto. Vamos a conocer todo lo que tiene que ver con el programa Producción Más Limpia. Esto fue en la localidad de Chañar Ladeado, contó con la presencia del ministro Esperanza y, lógicamente, también estuvo el presidente comunal, Matías Dichiara, oficiando de anfitrión del evento. Se viene una buena actividad a beneficio de uno de los jardines de la ciudad de Firmat. Llega la compañía de danza Pucará con un firmatense en la dirección Alexis Miranda. Y el sábado habrá peña en el Centro Tradicionalista Aposta de Juárez. Vamos a conocer a la palabra de los organizadores, haciendo la invitación al público. Vamos a meternos de lleno en una de las noticias que esperábamos en el día de hoy, que, lógicamente, viene arrastrada de lo que se dio ayer en la ciudad de Firmat. La promesa de la empresa Basali era que hoy comenzaba a pagar parte de lo deudado, hay que aclararlo así, de los saberes que les debe a los empleados. Se hablaba de 4.000 pesos que tenían que dar y otros 4.000 que aparecerían en estos días, por lo menos en estas horas más que días. A partir de hoy en la mañana, la empresa cumplió con lo pactado ayer y recordemos que también la provincia pondrá 5.000 pesos para cada empleado. Esos 4.000 que se entregaron a partir de las 8.30 de la mañana permitieron que la planta funcionara y se llevó un poco de tranquilidad a una semana muy, muy complicada que tuvieron los empleados y la patronal de Basali. Y recordemos que ayer, y estuvimos cubriendo, hubo un corte de ruta que desencadenó en esta situación y que, por lo menos hoy, ha llevado un poco de aire para los empleados. Exactamente, Diego Romero, el secretario de la UOM en la seccional Firmat, remarcó la importancia de poder conseguir esto como un logro, estos 4.000 pesos de hacer para hoy y otros 4.000 de hoy para mañana, para que los empleados puedan contar, aunque sea con esta plata, de cara a lo que va a ser un fin de semana largo, que no es un dato menor. Exactamente, Pablo. Y hay que decir también que, ya que hablábamos de Diego Romero, hoy había audiencia por el tema rega en la ciudad de Rosario, allí en el Ministerio de Trabajo. El tema también es siempre acercar las partes y el compromiso, por lo menos, de la patronal para ir achicando lo que significaba, y se lo contábamos ayer, atrasos completos de la segunda quincena de febrero, la primera quincena de marzo, más las vacaciones y el medio de Vinaldo. Todo esto tiene que tener un desenlace, por lo menos en hoy, habrá que ver si vuelven a la medida de fuerza, o en realidad el compromiso de pago y los adelantos que puede ir dando sobre aquellos atrasos que ya existían, la parte patronal, generan un nuevo episodio, por lo menos, de trabajo. Así se contó, pero básicamente lo más importante era ponerle en claro lo que sucedió en Basario. Hace minutos, y a quienes circulaban por la ruta de 33 seguramente no les habrá significado una nueva noticia a esto, sino que lo vieron antes que nosotros. Hace minutos hubo un choque en cadena en la ruta de 33 entre Murphy y Venado Tuerto. Así se llegaron los bomberos de Murphy y de Venado Tuerto. El choque se dio y aparentemente, por los datos que vamos recogiendo de Radio J, de una emisora de Venado Tuerto, esto habría sido, antes de que se chocara, un pequeño camión entraba y salía de la ruta asfáltica y esto fue generando preocupación en diferentes vehículos que circulaban atrás. Cuatro fueron los vehículos que colisionaron, así lo contaban los bomberos. Fue una colisión, como vos dijiste, entre cuatro vehículos. Los cuatro vehículos, por como se ve, iban concendidos hacia Venado Tuerto y habrían chocado en cadena por causas que obviamente se desconocen y están trabajando personal policial y gendarmería. Es justo en el límite de jurisdicción de nuestro cuartel, con cuartel de Murphy, por eso obviamente que nos acercamos los dos. Por una cuestión de distancia, Murphy ya había llegado, así que estaba trabajando con el paciente involucrado en el accidente y nos estaba pasando la información permanentemente por radio. Lo que hicimos fue, bueno, en forma preventiva, señalizar la ruta junto con el peaje y gendarmería y ya fue trasladado el paciente hacia Venado Tuerto. Bueno, voy a preguntar a Silvana. Silvana, ¿cómo estaba el paciente que ustedes atendieron? Sí, cuando nosotros llegamos encontramos una sola persona tirada sobre la banquina, haciendo asistida por la gente que estaba en el lugar. Lo único que aquejaba era un fuerte dolor en el pecho, por eso es que la atendimos, le tomamos los inovitales a la llegada de la doctora, se hizo cargo de ella en la ambulancia. ¿Estaba, de todas maneras, al parecer, con lesiones que no serían de gravedad? No, no, sí, al parecer las lesiones eran de gravedad, yo estaba consciente, así que por lo menos... Bueno, ¿se puede decir que el accidente no fue de gravedad, teniendo en cuenta que aquí es una zona que los vehículos suelen andar a alta velocidad? Sí, sí, la verdad que sí, ellos lo que manifestaban era eso, que había un vehículo que había frenado aparentemente para doblar y bueno, al venir todos medio juntitos, se hizo el choque en cadena, como habían dicho. Por las dudas vinieron varias ambulancias, ¿no? Sí, 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 se pidió varias ambulancias porque cuando llegamos al lugar, nosotros nos habíamos dicho que era el vuelco de un auto, cuando llegamos al lugar nos encontramos que eran cuatro vehículos involucrados. Cambiamos de tema, en este caso vamos a empezar a compartir imágenes de lo que aconteció ayer por la tarde en nuestra ciudad, en el Consejo Deliberante, y tiene que ver con una reunión que se llevó adelante, convocada justamente por los concejales, a modo informativo, que contó con la presencia de jubilados autoconvocados, de diferentes referentes de centros de jubilados, como estamos viendo con representantes del Nodo 5 en Salud, con representantes de la salud por parte de la municipalidad. Además estuvo también Mónica Cortázar, que es la responsable del SAMCO local, y estuvieron a modo informativo contando diferentes situaciones sobre cuáles son las prestaciones con las que cuentan los afiliados a PAMI en el sanatorio Firmat. Recordemos lo que fue que a partir del 1 de junio del año pasado, el sanatorio no renovó contrato con el PAMI, y bueno, esto derivó en que el hospital tuviera que acaparar la atención de los jubilados, después el sanatorio retomó con algunas de las prestaciones, pero no son todas las que tenían hasta el 1 de junio de 2017, y lo que se preveía o lo que se esperaba era que estas pudieran volver, sobre todo teniendo en cuenta, Eduardo, las guardias y las internaciones clínicas, que por el momento no son prestaciones que el sanatorio esté cumpliendo con los jubilados, que no son parte del contrato con PAMI. Ahí está la responsabilidad del Nodo, ¿no? Exactamente, estaban también junto a Silvia Rocha. Se esperaba la presencia, por lo menos fueron convocados Aristides Lazarte, que es el representante del Auge del 9, que no fue, vamos a aclarar, Pablo, desde la jubilación de Nancy Fenoci no ha habido reemplazo. Aquí en Firmat, exactamente. Se esperaban, mandó una nota excusándose por su ausencia, contando que desde el PAMI están tratando de que vuelva todo a la normalidad, de seguir trabajando, como comúnmente se excusan, ¿no? Y también fueron convocados representantes del sanatorio Firmat, que tampoco asistieron, detallaron en una nota también cuáles son las prestaciones, que son las mismas con las que se venían contando y que lógicamente no dejaron satisfechos a los jubilados que estaban esperando, bueno, que se aumenten estas diferentes prestaciones. Yo creo que remarcar que la primera responsabilidad siempre es del PAMI. Sí, eso es lo que hemos remarcado, ¿no? Digo, siempre es del PAMI la primera responsabilidad. Entonces, bueno, había también familiares de jubilados que fueron planteando diferentes problemáticas que han tenido durante este tiempo con, bueno, los afiliados y el servicio que se les ha brindado. También han remarcado el buen accionar, como siempre lo hacemos desde aquí también, con lo que fue el SAMCO y la atención que ha podido brindar a los afiliados de PAMI en estos meses, que ya son unos cuantos, y bueno, sobre todo en esos primeros, después del primero de junio, como, bueno, tuvieron que hacerse cargo de la situación. Es importante que siga en agenda de esta manera el tema. Puede ser una reunión que no es multitudinaria, pero me parece que está bien que los concejales puedan pedir explicaciones a cada rato, porque me parece que es no sacar de agenda el tema. Sí, sobre todo por la cantidad de actores que estuvieron presentes. Ellos decían ayer por la tarde que, bueno, hubiese estado bueno que los representantes del sanatorio y los de PAMI pudiesen llegar hasta ahí también, como para, bueno, cara a cara, frente a frente, poder ir tratando de destrabar el tema y que los afiliados cuenten con cada vez más prestaciones y, bueno, mejor bienestar, ¿no? Nos vamos a meter en otro tema. Tiene que ver con Venado Tuerto. La preocupación del senador Enrico, senador del Departamento General López, por varias denuncias que hicieron que terminaron, escucha esto, en que los vecinos hasta detuvieron a alguno de los ladrones y, en este caso, después las quejas del senador vienen por el tema fiscalía y, en este caso, también por la posibilidad de que los fiscales terminen soltando a quienes han cometido un delito. Así hablaba sobre estos hechos el senador Lisandro Enrico. La preocupación, sobre todo, porque, bueno, el fin de semana en Venado Tuerto se produjeron una serie de hechos delictivos en donde la policía y, en un caso, los vecinos detuvieron a los delincuentes, a los malhechores y, por ser delitos de cierta gravedad, debió haberse detenido a las personas y llevadas a una audiencia imputativa y, sin embargo, se ordenó por teléfono la liberación de todas las personas mientras la policía los iba deteniendo. ¿Delictos de qué tipo estamos hablando? Estamos hablando de un robo a una señora mayor, le entraron a una casa, una señora la golpearon, la amenazaron con un cuchillo de la cocina, le sacaron 2.000 pesos. Cuando se está yendo la señora, el ladrón pide ayuda, lo detienen los vecinos, una persona que tiene antecedentes por homicidio, conocido de aquí de la localidad, Zapata de apellido, después una tentativa de robo, o sea, una persona que está intentando robar una casa, pegándole patadas a la puerta, llama al dueño de la casa a la policía, la policía lo detiene, después dos personas que circulaban, uno era menor de edad, con 50 fundas de silicona de celulares, que tenía la presunción, la policía que estaba vinculada al robo de un negocio de celulares de la avenida Jujuy al 900, y después también tres hermanos que le robaban la bicicleta a un chico que estaba con el tío que salían de jugar un partido de fútbol, se la sacaron en la bicicleta, el tío los defendió, lo agredieron al tío, llegó a la policía, lo detuvo a los tres y por teléfono a los tres también enseguida le dieron la libertad. ¿La misma fiscal en todos los casos? La misma fiscal en todos los casos, exactamente. ¿Y cuál fue la fundamentación, Lisandro? ¿Podiste entrar en contacto con autoridades del Ministerio Público de la Acusación? Yo hablé el mismo sábado con el fiscal regional Alejandro Sinopoli, que es el fiscal a cargo de todos los fiscales del departamento, me dijo que se iba a poner, iba a averiguar el tema y se iba a comunicar conmigo, después lo llamé el domingo al doctor Lavinio Roset, tampoco me decía, no conozco los detalles, bueno, estoy esperando un poco esa información y espero que esto no se repita, digamos, porque no hay ningún motivo legal para proceder a dejar en libertad a personas que son detenidas en este tipo de hechos delictivos. Bien, clarito y básicamente la preocupación permanente. A ver, algunos de los hechos parecían un poquito más complicados que otros, pero bueno, la preocupación del senador Enrico, porque bueno, ni siquiera hay un careo entre los fiscales y los acusados. Nos vamos a meter en el primer consejo comercial que tiene este programa de día miércoles y la propuesta tiene que ver con nuestros amigos del supermercado Beltrán, que de otras cosas también, en una de las góndolas vos lo proponen los mejores huevos de Pascua. Exactamente. Los clientes, los bonos, vos yo les digo todo porque las marcas total, digamos, debemos hacer un favor. En las pruebas de las Pascuas, ya mañana es Jueves Santo y nos preparamos para vivirlo, lógicamente en familia, los mejores precios, como siempre les contamos, están en las tres direcciones de Firmat, pero también a la gente de la región, le decimos que en Vigan y en Alcorta pueden acceder a ellos. Los mejores precios del supermercado Beltrán los tienen ustedes. Pueden llegar hasta allí en las tres direcciones de Firmat y usar el changuito para llenar y cuidar el bolsillo. Vamos a contarles ahora y a mostrarles imágenes de lo que fue una gran fiesta la que se vivió el fin de semana en Miguel Torres. En esta localidad se desarrolló la primera fecha del campeonato provincial Santa Fecina de Motocross, con la presencia, Eduardo, de 2.000 personas. De toda la región que llegaron a disfrutar de este evento. Fito, que es banderillero y le mandamos un saludo porque seguramente está esperando esto. Me parece que es el eje de la organización, no Gustavo Pichini. Es Fito el eje para que esto sea un éxito. La verdad, tremendo. Bueno, como decíamos, esto empezó el sábado con las pruebas. Y aquí es la compañía, Pablo. Exactamente, la clasificación. Exactamente. Y la clasificación. Y el domingo, a partir de las 11 de la mañana, se desarrollaron las diferentes carreras en las distintas categorías, lógicamente. Alrededor de 150 pilotos, como dice nuestro Zócalo, se hicieron presentes de todo el país, Eduardo. No solamente Santa Fecina, porque es el campeonato de Santa Fecina, pero llegaron desde todo el país. Además, estuvo Joaquín Poli, Gustavo Rivero, Nicolás Calegaris, Iván Rodríguez y Pablo Frigerio, todos ellos del campeonato nacional. Y además estuvo Sebastián Urquiza, que es un piloto de Dakar, que también estuvo presente el día domingo en la carrera, la primera del año, del campeonato santrafesino de motocross. Entonces, alrededor de 2.000 personas se hicieron presentes en la localidad de Miguel Torres. Así que lo felicitamos por la excelente organización. El clima, como decía Eduardo, acompañó y permitió que esto se viviera como una verdadera fiesta. Ahí está. Felicitaciones a la gente de la comuna. Recordemos que además es para los chicos que estudian. Exactamente. El UFET estaba en cargo, tiene ese fin benéfico, para los chicos que vienen a firmar a la escuela secundaria. Y entonces quedó a beneficio de ellos una multitud, entonces, en Miguel Torres. Y vemos, bueno, en el circuito, son generalmente los de motocross. Sí, sí, y además, si está en la agenda de la provincia y vienen pilotos nacionales, es porque ya es un hecho comprobado. Y en esto me parece que hay que darle las felicitaciones. Y hablando de eventos, también nosotros podemos tener propuestas que tienen que ver con la música, con el folclore y con nombres consagrados como los de Pablo Carabajal, que llegará a la ciudad de firmar de los próximos días. Y nosotros se lo empezamos a contar de esta manera. Desde Santiago del Estero llega Pablo Carabajal. Se presentará el domingo 8 de abril desde las 16 horas en el predio del Club Fredrickson. Entrada libre y gratuita. Bandas y escuelas de danzas locales. Servicio de UFET. Florecí Con los distintos olores. Auspicia. Firmat Futura. Va a poder ser yo feliz. Santiago de UFET. Soy señor. Grande, Pablo Carabajal, que veremos si podemos armar allí mismo una ruta del artista con el gran músico santiagueño. Domingo 8 de abril, la semana que viene, nos vamos a estar contando mucho más. Pablo. Vamos a contarle a la gente lo que ya saben, lo que tienen agendado de memoria, que es nuestro número de WhatsApp, nuestra vía de comunicación, el 03465-6508-6508. Bien, después va a estar hablando Verónica Robles, la directora del Jardín, porque esto va a ser uno de los eventos del fin de semana y después vamos a estar contando qué regalamos. Firmat tiene un gran espectáculo a nivel. La compañía de danza Pucará, dirigida por el firmatense Alexis Miranda, llegará a nuestra ciudad este viernes en un espectáculo bárbaro. Esto tiene que ver con la municipalidad, martes y jueves de 14 a 15 horas, en el Zoom del Parque Carlota Llovin, lunes y miércoles de 20 a 21, en el Galpón del Pueblo, profesora Jamila Champaoli. Tiene que ver con... El programa municipal de deportes, ¿no? Antes se estaban en el playón, les he visto a las chicas allí. Power local. El power, sí. Muy bien, muchas gracias. Mirá, quiero desearle muy feliz primer añito al bebé de la casa. Francisco Meyer, te amamos muchísimo a tus papis y hermanas. Miren qué belleza. Un beso muy grande para Francisco, entonces. Atento con esto. Miren qué gran propuesta. Mirá el fito ahí. Domingo, primero de abril, desde las 10 a.m. En adelante en Bombal. Los esperamos porque se viene un gran encuentro de Fiat 600. Se espera un centenar de Fiat 600 en Bombal. Atento con esto. Una muy buena propuesta, el encuentro litoraleño del Fiat 600 que tendrá lugar en el predio del Recreativo Comunal de Ex Tiro y Casa. Así que, atento, Bombal. Omar Pereira es uno de los integrantes bombalenses de la filial bombalense del Fiat 600. Está prevista la llegada de mucha gente. Grande, Bombal. Mirá qué bueno. Exactamente. Una buena propuesta para la gente que le gustan los fierros. En este caso, un clásico como el Fiat 600. Hola, mira vos. Un chivo. Con el Pancho Man. Estamos en colectura entre Ruta 33 y 93. Estamos de día y de noche hasta la madrugada. Gracias. Muy bueno el programa. Pancho Man. Hace pasar acerca del corte. Sí, sí. Pancho Man estaba ayer cerca del corte. Apoyando, lógicamente, también. El Centro de Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Firmat invita a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para elección de seis integrantes de la comisión directiva. Atento con esto porque muchos jubilados preguntaban cuándo había elecciones para poder ser parte del Centro de Jubilados. Se va a realizar el 31 de marzo a las 4 de la tarde en dicho Centro Boulevard Colón 868. Y los esperan. Muy bien. Muchas gracias por confiar en nosotros para que podamos difundir esto. Después de la pausa hay mucha más información. Está Wense con goles. Exactamente. Como siempre lo tenemos acá preparado para que se ve lo mejor del fútbol regional. Pausa. Ya venimos. Desde Santiago del Estero llega Pablo Carabajal se presentará el domingo 8 de abril desde las 16 horas en el predio del Club Fredrickson. Entrada libre y gratuita. Bandas y escuelas de danzas locales. Servicio de bufet. Auspicia. Firmat Futura. El sábado 14 de abril de 2018 se viene el gran evento del año. Sorteo final. Bingo Firmat. Cuarta edición. Autos. Motos. Smart TV. Electrodomésticos. Computadoras. Viajes. Sorteos extras. Vení a disfrutar de una noche distinta. Gimnasios 1 y 2 del Firmat Futbol Club. Si no tenés tu bingo, estás a tiempo de adquirirlo. Facebook. Secretaría del Firmat FBC. O al 03465 423 060. Aceptamos tarjetas de crédito. Este gobierno puede ofrecer a la comunidad un récord histórico en materia de obras. Entre lo ejecutado, lo que se está ejecutando y se gestionó para llevar adelante este año, el volumen de obras ronda la cifra de 200 millones de euros. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Blu te ofrece un nuevo servicio que te acerca a Capital Federal y ciudades intermedias. Comisiones, encomiendas, encargues, pasajeros, aeropuertos, trámites burocráticos, servicios a empresas y particulares. Recibimos pedidos de la región. Firmat Buenos Aires con mayor rapidez, seguridad y compromiso. Blu Flash, el nuevo servicio de Blu Fotografía. Buenos Aires 1056. Teléfono 03465 42 2281. WhatsApp 3465 445719. Blu Flash. Blu Flash. Quisieras que las cosas no fueran así, reiniciar, volver el tiempo atrás, no cruzar por ese boulevard. Hay tanto sin explicación, afuera adentro todo es confusión, y voces gritando al unísono que esto terminó. No estás sola, en toda esta gente confianza ahora, junta las horas, te quiero escuchar gritando bien al dos. No estás sola, en toda esta gente confianza ahora. Ahora en Petinati Hogar, volvieron las cuotas sin interés. Sí, hasta 7 cuotas sin interés con crédito personal y con ahora 12. Los jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés con Visa, Mastercard, Cabal y todas las tarjetas del Banco Nación. Siempre pensando en vos, porque en Petinati Hogar, todo es más fácil. Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario Oficial Fiat Ventas de 0 kilómetro Planes de ahorro Todas las marcas en usados Taller propio Asistencia técnica Repuestos originales Hoy podés tener tu Fiat 0 kilómetro 100% financiado Cuotas en pesos y sin interés Entrega asegurada solo con el 30% Solicita tu prueba de manejo En Firmat y Zona Fiat es Méndez Automotores 03465 423 955 Seguinos por Facebook y Twitter A través de arroba Méndez Autos MSA O visitanos en nuestras sucursales de Firmat y Corral de Bustos Fierromec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Lo que hasta ayer era nuevo Hoy ha sido superado MIGLIASA MAQUINARIAS SRL Concesionario oficial en Firmat y Zona Ruta 33 y Kennedy Teléfono 03465 428 005 421 511 www.migliazamaquinarias.com Es el momento deportivo Por suerte regional Exactamente No le vamos a pedir que hable de la selección Está con nosotros Wenceslau Cepeda Gracias chicos Buen día para todos Vamos a hablar de los goles de la Liga Interprovincial de Fútbol Nueva fecha que se jugó en esa liga Y nosotros compartimos absolutamente todos los goles de esta liga Arrancamos con el empate de Huracán de los Quirquinchos Con Belgrano de San José de la Esquina Jugaron en San José de la Esquina Y fue empate 1 a 1 Gran campaña del globo de los Quirquinchos Que perdió en la primera fecha Y después no volvió a perder más Nos metemos en Chañar Ladeado Ahí ganó el puntero del campeonato Centenario Damine Marcó el primer gol para el equipo de San José de la Esquina Frente a Chañarense Y ganaba 1 a 0 Otra vez se va a repetir el autor del gol Porque va a aparecer otra vez Ciro Damine Para poner el 2 a 0 Para el equipo de Centenario Va a haber más goles Porque fue goleada Del puntero del campeonato Va a aparecer Pacheco Para rematar aquí Muy buen gol Y poner un gol más Para la visita Va a llegar el descuento De Benedetto Claro, falta de Gómez Que el árbitro no cobra Y después de Benedetto entró Bueno, Línea dijo que sí Y cobró el gol Y para sentenciar la goleada El 4 a 1 lo va a marcar Más queda 4 a 1 ganó Centenario Es el puntero del campeonato El equipo de Eliano Ruffini Nos vamos a ir A los Quirquinchos Allí ganaba Cafferatense Frente a Federación 1 a 0 Cuando no Tato Calegari De tiro libre Va a llegar el descuento De Di Rico Solo cara a cara Con el arquero Para definir lateral Y poner el 1 a 1 Lo va a dar vuelta El equipo de los Quirquinchos Fíjense Desde ahí saca el arquero No es la selección Atención Porque va a aparecer González De cabeza Para poner el 2 a 1 Para el ranero Sin embargo Va a aparecer Esteban Nieto Fíjense Remata De derecha Perdón De zurda Parece que no Y después de derecha Tremendo zapatazo Para inflar la red Y poner el 2 a 2 Definitivo Nos vamos A Godeken Deportivo Y el local Empataron 2 a 2 Mal pase Para Deportivo El primero Va a llegar El gol de Zagnun Aquí Por izquierda Linda definición De Zagnun Para poner El 1 a 1 Va a llegar uno Que habitualmente La mete Estamos hablando De el Meji Melano El delantero Que va a poner El 2 a 1 Para Deportivo Que se ponía arriba En el marcador Sin embargo Lo va a empatar El equipo local Todo en el primer tiempo Va a aparecer Miglia Aranco Para poner el 2 a 2 Definitivo Entre Deportivo Y Godeken Y por último Nos vamos ¿A dónde? Nos vamos Arteaga Ganó Independiente Señores 4 goles Contra 2 Volvió el Beto Marino Que alegría Recordemos que se habían roto Los ligamentos Y puso el 1 a 0 Para Independiente ¿Quién va a marcar el segundo? Uno de muy buen presente Estamos hablando De Cañadense De Cañada de Lucle D'Amelio Que ponía aquí El 2 a 0 Para Independiente Seguimos con los goles Del equipo de Chañar Aparece Palaro Para poner el 3 a 0 Realmente increíble Que Arteaga pierda 3 a 0 Y 4 a 0 Por el gol de Russo Y después Van a llegar Los descuentos Para Arteaga Primero Ciaria Y después el gol de Penal De Rato Goleada entonces De Independiente Sobre Arteaga Por 4 goles Contra 2 En básquetbol Le digo atención Porque mañana Empieza a jugarse La doble jornada De la Asociación Benadense Van a estar jugando Argentino Frente a Atenas Aquí en Firmat Independiente Frente a Firmat En la localidad De Chañar Y el domingo Se cierra la jornada Con Peñarola Argentino En el Hortondo Gran partido Y con Club Ciudad Y Firmat Aquí en la caldera El ministro Jacinto Esperanza Visitó la región Lógicamente Teniendo en cuenta Su área de cobertura Su cartera específica Vino a hablar De medio ambiente Y habló del tema Producción más limpia Algo que se viene dando Y mucho En esta región Aprovechando El consorcio de Girsu La palabra del ministro Estamos acá En un programa Que se llama Producción más limpia Que tiene esos objetivos Generar Los menos contaminantes Posibles Mitigar los impactos Nocivos Que por allí Los males manejos Se realizan Y no solo En el aspecto industrial O de las empresas Sino también En el sector primario En la producción Tanto agrícola Como ganadera Así que por lo tanto Es un espectro muy amplio Pero que lo tenemos Que abordar entre todos Y es algo que Se instala Y no termina Sino que continúa Es todo un proceso Es un desarrollo Y que lleva su tiempo Agradecerle a Matías Y a todo el consorcio Que nos recibe Para trabajar Conjuntamente A la directora Del establecimiento A los chicos Que están participando Lo que venimos A ratificar Un compromiso De trabajo Permanente El tema ambiental Es un tema Que no es de ocasión Que no es de vez en cuando Que por suerte Los municipios Y comunas Ya lo han puesto En su agenda De trabajo Que así como Hablamos de cloaca De vivienda De salud De educación También hablamos De ambiente Y ello hace A la necesidad Del compromiso De la comunidad Nada se va a poder Realizar Simplemente Porque la comuna Lo quiere Sino por el contrario Porque la comunidad De Chaneal Ladeado En este caso Se apropia De estos temas Y trabaja Para tener El mejor ambiente Posible ¿Cree que las generaciones Más chicas Vienen mejor educadas Mejor aprendidas Con respecto A estos temas? El tema ambiental Es un tema de época Así como en otras décadas En otros siglos Existieron otros temas En la actualidad Es el tema ambiental Así que yo creo Que lo van asumiendo Y como decía recién Los gobiernos locales Lo tienen que tener Muy presente En su propia agenda De trabajo Y por supuesto Con el protagonismo De la comunidad Nosotros tenemos Este Un marco de trabajo Que es El Consejo Provincial De Medio Ambiente El COPROMA Donde allí se involucran Las instituciones Los gobiernos locales Pero también los jóvenes Vamos a crear Los parlamentos estudiantiles Para que los jóvenes De todas las escuelas De nuestra provincia También No solo digan O opinen Sino que también Hagan Así que por lo tanto En el marco De las ferias De tecnología Del Ministerio de Educación Está contemplado El tema ambiental Para trabajar Quienes también Estuvieron presentes En esta jornada De producción más limpia Y que lógicamente Dieron su testimonio Al respecto Son el anfitrión Matías Diciara Que es el presidente Comunal de Chañar Ladeado Y también estuvo llegando Edgardo Seguro Él es el subsecretario De gestión ambiental De la provincia de Santa Fe Que se refirieron A esta jornada De la siguiente manera Como presidente De la comuna de Chañar Y como vicepresidente Del consorcio Girsu De nuestra región Es un honor Que nos esté acompañando Nuestro Ministro De Medio Ambiente Jacinto Esperanza Y bueno Que se haga Esta charla O este curso Para empezar A trabajar En cuestiones De producción Más limpia Bueno Es un agrado Para nosotros Recibirlo En nuestra ciudad Bueno Y que representa Para vos Que esperas Que se puedan llevar Sobre todo Los jóvenes Que estamos viendo Que vinieron al curso Que crees Que puede ser El mensaje Que se puedan llevar Los que asisten Bueno El mensaje Creo que es Empezar a aprender Que con el ahorro De energía Con el ahorro De materia prima No solo estamos Cuidando el medio ambiente Sino que estamos cuidando También nuestra economía De lo que sean Empresas O productores Todo lo que tenga que ver Con lo que es La producción nuestra Pero yo creo que Cuando generamos Ese ahorro Es No solamente Protegemos el medio ambiente Sino que también Estamos generando Ahorros económicos Que bueno Que nos van a ayudar En la economía De nuestra región De nuestras empresas Y bueno De nuestras ciudades también Ingeniero Es que reflexión También lo mismo Respecto a estar acá Presente al ingeniero Valleado Y sobre todo En el marco Del día mundial del agua Si El consorcio Gilsu La 5A Digamos Está teniendo Radeado Es uno de los primeros Que ha tomado Dentro de los programas Producción más limpia Que como decía El presidente comunal Tiende a mejorar La rentabilidad De las empresas Hoy tan ajustada Donde todos piensan En cómo ajustar La rentabilidad Bajando algunos costos Que para la sociedad No son buenos Como son los salarios Y en realidad Hay muchísimo Para bajar Que tiene que ver Con la ineficiencia industrial Que termina impactando En el ambiente ¿No? El consumo de agua De energía Y materias primas Particularmente Hoy en el día del agua Digamos Podemos dar una cuenta El año pasado Las empresas Estuvieron trabajando En el programa Producción más limpia Ahorraron El 70% Del agua Que consumían Eso representa El consumo De 3.000 hogares En el año Son decenas Centenas de millones De litros de agua Ahorrados dentro De este programa O sea que Dado el día Hoy Que es el día mundial Del agua Creo que este programa Tiene mucho para dar También justamente En el ahorro Del consumo de agua Cambiamos de tema En este caso Vamos a hablar De lo que va a acontecer Esta tarde Entre los delegados De ATE En la ciudad De Venado Tuberto Y tiene que ver Con que van a ir A un paro La semana que viene Pero primero Vamos a repasar Vamos a entrar En nuestro Whatsapp Para comunicarnos Señor director Si nos propone Un Whatsapp Dos o tres Para que el público También sea parte de esto Bueno Atento con esto Que a mi me da miedo Buen día Chicos Me encantaría Que la provincia No me cobre Los porcentajes De diferentes leyes Que vienen En el residuo De la luz Tengo un pequeño Kiosco Con algo de almacén Y este es mi residuo De luz Eso es robo Consumo 9977.12 Y impuestos 6342 Recordemos que El gobierno nacional Al aumentar la luz Se lo traslada A la EPE Y la EPE Lo traslada a nosotros Exactamente Y así están dadas Las cosas Hay que intervenir El Estado se interviene Me puedo amortiguar De golpe a mí Y a usted señora Y esto es Ha cambiado Lo mejor que podría hacer Es acercarse A la oficina De la EPE A ver si no hay Ninguna falla En la facturación Porque quizá También pueda estar Pasando eso Pero tiene un kiosco Exactamente No hay falla Tiene un kiosco Acá hay heladeras Conservadoras Más de una persona Más de una persona Ha dicho también esto mismo En la misma situación Mía estoy Todos los comercios Y la provincia ¿Qué va a hacer por nosotros? Darnos 5000 Como acaba el pelado Vasalio Rega Y acá empiezan Estas cuestiones Que empiezan a generar Yo creo que Cuando no alcanzan Y las cuestiones económicas Están malas Estamos todos contra todos Y es un problema Muy bien Esto tiene que ver Amigos paisanos Sí La destreza Se suspende la destreza Del 15 de abril Ya estaremos buscando Una nueva fecha Y le estaremos avisando 15 O sea que Medio que le estamos avisando Con tiempo Y es bueno saberlo Último día de clases Felices Pascuas Para todos Les desea Esta niña Que nos quedó abajo A ver quién es Está el nombre Ropita de jardín Parece Exactamente Le mandamos un beso grande Catalina Gracias por desearnos Felices Pascuas Catalina Muy bien Un beso muy grande Catalina Bueno Domingo 1 de abril Vigilia Esperando 2 de abril Día de la toma de Malvinas A partir de las 21 Hasta las 0 horas Lleva reposeras y mates Esto es en homenaje A los caídos en Malvinas Va a haber espectáculos Cantantes Folclore con danzas Taller de tango Firmá Coordina Isabel de la Vega A medianoche Se canta el himno Y marcha de Malvinas Acompañaremos a nuestros veteranos Héroes Vivientes De Malvinas Se hace en todo el país Con mucha gente Acompañando a nuestros veteranos Y en firmarse Comenzó a hacer El año pasado Los esperamos en Plaza de Malvinas Graciela Mena Esposa de Aldo Acosta Excombatiente Muchísimas gracias Hola, buenos días Hoy estábamos en los semáforos De 25 de mayo Y Ruta 33 Y un caminero pasó en rojo Con número de chapa Bueno, está el número de chapa Muy bien HWB Corta 888 Y así podría pasar un accidente No se respeta a nada Ni a nadie Soy de la zona rural De Chovet Hilda se llama Así que bueno Muchas gracias Hilda Por su aporte Bueno, a ver Es más largo esto Buenos días Aquí les dejo lo que pasó ayer En la entrada De la escuela Evita Colas y colas de camiones Por la ruta de ambos lados Papás queriendo pasar Para dejar los niños Y para completar Hasta junio No habilitan el puente peatonal Deja mucho que sea En este gobierno municipal Por no ocuparse de este tema Saludos, perdón Fue la salida De los chicos Pero acá A junio que habilitan el puente Tengo tiempo de seguir filmando En la entrada de la salida Tienen jornadas de paro La idea de la reunión de esta tarde Entre los delegados Es darle forma Darle algún sentido Y organizarse para lo que serán los paros De la semana que viene Porque estamos articulando Porque estamos articulando las medidas Por supuesto se decide en plenario Pero un poco la idea es Tratar de En el primer arranque Que supere el porcentaje Del primer arranque Por supuesto incluir El 1,1 Que quedó pendiente De la cláusula gatillo Del año pasado Y quizás Adelantar el segundo tramo Que se daba En septiembre Para Junio O julio ¿Existe la posibilidad De medidas de fuerza? Sí Estamos viendo De hecho No lo hemos definido Por ahora Porque el miércoles Tenemos un nuevo plenario Pero Pueden existir Medidas de fuerza ¿Considerás que Existe de alguna manera Una presión del gobierno nacional Para con las provincias? Sí, obviamente Obviamente que el gobierno nacional Ha bajado Esa política De que No supe En los 15% Y que Ya se ha dado Con algunos gremios En el país Pero bueno Nosotros creemos Que eso es insuficiente O sea Nos están garantizando Desde la provincia Un mínimo De 15.500 Cuando tenemos Un 17.000 pesos Que se necesita Para vivir Mensualmente O sea Que ni siquiera Estamos llegando A ese 17.000 pesos ¿Cambia algo Que UPCN haya aceptado? Sí Obviamente Este Que cambia En cuanto a la postura Que tiene que tomar Ate Pero bueno Pero las bases Están decidiendo En este momento Por eso somos Muy respetuosos De todo eso Las bases Están diciendo Que la lucha Hay que continuarla Que la lucha Va a seguir Consideramos Que es injusta Que es poco Lo que se está dando Consideramos Que el gobierno Puede Estar pagando Un poco más Y mejorando La oferta Que se dio Por eso Entonces Ate Sigue adelante Con esta medida Y de Ate Nos metemos En un hecho Que ya es noticia A esta hora Del mediodía En la República Argentina Porque ya está confirmado Lo que se viene Lo que viene Lo que viene Lo que viene Decía algún relator En algún momento Aranguren Anuncia aumentos De tarifas de gas Que rondarán El 40% Se estima Que para una factura De 500 pesos El aumento Rondará los 200 pesos Por mes El ministro de Energía Juan José Aranguren Realizará Este miércoles Se lo está haciendo El mediodía Una conferencia de prensa Donde brindará detalles El nuevo incremento De tarifas de gas Llegará al 40% Y regirá a partir De abril O sea que estos días De marzo Tomémoslo realmente Prendiendo un poquito Más fuerte la hornalla Porque no será problema El ministro de Energía Juan José Aranguren Va a realizar Este miércoles Estos anuncios El funcionario nacional Presentará el nuevo Cuadro Tarifario En el marco De la estrategia De seguir reduciendo Subsidios Y llevando los precios De distribución A niveles más cercanos A la realidad De los costos De producir energía Que bien El nuevo ajuste Volverá a impactar Sobre el costo de la vida Que se encamina a ubicarse Por encima del 8% Del trimestre Aranguren informará El nuevo cuadro tarifario Definido por el Ente Nacional Regulador Del gas El Enargas Tras el anuncio De Aranguren A partir de este domingo Las tarifas de gas En los hogares Serán del 30% A 40% Más caras En relación Al año pasado Bueno Habrá que abrazarse Rezar que no haga tanto frío Que venga un verano O mayo Los aumentos eran graduales O de repente Pero de repente Un 40% Los gradualistas Están por lo menos Tomando esta determinación No quería imaginar Lo que son Los que no eran gradualistas De estas decisiones Pero bueno Pienso en verano La mejor opción Nosotros hemos pensado En verano Más que nunca Ahora pienso en el verano Desde allá Por septiembre Octubre Les contábamos Cuál era la noticia Del verano Y ahora están En oportunidades De conseguir El próximo verano El 2018-19 Con la piscina Saona En el patio de casa Con los diferentes modelos Con todos los tamaños Además los diferentes colores Todo esto lo pueden Conseguir contactándose A través de Facebook Que es piscina Saona Eduardo Una gran propuesta Para que usted tenga Su gran consulta Por plan de pago Y un precio de mercado Increíble ¿Es otoño? Sí Pero se piensa En piscina Saona Para proyectar El cierre De este 2018 Bien Un día con 27 grados Quizá con otro calor Durante todo el día Más continuado Porque la mañana Hace mucho frío Hay gente Que sigue teniendo La pileta ahí Podría ser Para Saona Se tira un poquito Sale Después a la tardecita Hay que cuidarse ¿Pausa? Pausa Ya volvemos con más Desde Santiago del Estero Llega Pablo Carabajal Se presentará el domingo 8 de abril Desde las 16 horas En el predio del Club Fredrickson Entrada libre y gratuita Bandas y escuelas De danzas locales Servicio de Buffet Y donde florecí Auspicia Que esto terminó Que esto terminó No estás sola En toda esta gente Confianza Ahora Conta las horas Te quiero escuchar Gritando bien alto No estás sola En toda esta gente Confianza Ahora Ahora en Petinati Hogar Volvieron las cuotas Sin interés Sí Hasta 7 cuotas Sin interés Con crédito personal Y con ahora 12 Los jueves Viernes y sábados 12 cuotas Sin interés Con Visa Mastercard Cabal Y todas las tarjetas Del Banco Nación Siempre pensando en vos Porque en Petinati Hogar Todo es más fácil Todo es más fácil Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos son mi amor Vamos todos a jugar Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas En Varela Negocios Inmobiliarios Lo escuchamos para conocer Sus necesidades Y brindarle la mejor Atención personalizada Casaciones Alquileres y administración Ventas Terrenos Galpones Casas Campos También departamentos En Rosario Con amplia financiación En pesos Varela Negocios Inmobiliarios Martillero Público Y Corredor Inmobiliario Uriel Varela Los enteramos en Santa Fe 1640 Telefono 03465 1566 0461 Firmar En COFIR 100 La excelencia En emergencias médicas Amplia gama de servicios Los protege las 24 horas Los 365 días del año Área de cobertura Departamentos General López Caseros y Constitución Asociese llamando al 0800 555 0116 Damos cobertura nacional e internacional Mediante la red 100 También contamos con base operativa En Deán Funes y San Martín En la ciudad de Venado Tuerto En COFIR 100 También cuenta con gimnasio propio Bicicletas para spinning Y servicio de sala velatoria En COFIR 100 Firmat Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos Tienen protector con convertidor de óxido Ideal para todo tipo de superficies Inalterables Y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos e impermeabilizantes Productos Sherwin Williams Plavicón Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados Mediodía Entregamos todas las pinturas batidas Listas para usar Pinturería Sur Pinturería Sur Córdoba 159 bis Teléfono 03465 421-948 Firmat Santa Fe Fierromec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423-170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Ha subido un grado la temperatura Porque se calienta la pantalla Porque ¿quién viene? Viene Wenceslao Cepeda con todo el deporte regional Vamos a cumplir con las ligas que nos faltan Vamos a hablar de la liga benadense También de la liga casildense de fútbol Luchi ponía el 1 a 0 Para Lumni de Casilda Con la alternativa Para poner el 1 a 0 Y bailecito Va a llegar El empate del campeón de la liga Va a llegar el gol de Tony Arelli De cabeza Para poner el 1 a 1 Entre 9 Y Lumni de Casilda Seguimos con más goles De esa liga casilense Y nos vamos a Chabás Porque ganó Belgrano Sí, que es el puntero del campeonato Le ganó Huracán 2 a 1 El primer gol del partido Lo va a marcar Nardone Buena pelota de Juárez Tapa al arquero Gianpauli Pero Nardone otra vez Para empujarla Y poner el 1 a 0 Para la Pantera Que le ganaba el globo 1 a 0 Va a llegar Un gol más para Belgrano Va a llegar el gol de este excelente Jorges Juárez Que el ex-Arteaga caferatense Para poner aquí el 2 a 0 Y después Va a llegar el descuento Para el globo Lo va a marcar uno de la cantera Lo va a marcar Gatti El único gol De Huracán de Chabás Que tiene 4 puntos Una victoria Y un empate Y dos derrotas Para el globo de Chabás Que terminó perdiendo 2 a 1 Nos vamos A ir A los Molinos Allí jugó Unión Deportiva Frente a Atlético Chabás De penal El oreja Mijoch La inoxidable En la isla del ex Para Mijoch Ponía el 1 a 0 Pero va a llegar De penal también El empate para el equipo Rosso Jean Pauli Que en 4 fechas Tiene 4 empates 1 a 1 El gol de Medina Para el León De Chabás Seguimos Con más goles Compartiendo aquí En 3 noticias Esta es la cuarta fecha Pero nos vamos A la liga Benadense Núñez De tiro libre Ponía el gol Para Atlético Lortondo Que le ganaba Náutico Melincué 1 a 0 El segundo gol Lo va a marcar Un ex Náutico Justamente Perdón No perdón No un ex Náutico No sino que iba A jugar a Náutico Y no fue Y encima le marca un gol Estamos hablando de Minio Ahí está El ex Peñarol De Lortondo Y aquí Bernasconi Para poner el 3 a 0 Y por último Envenado Tuerto Empate en 1 Colman el más chiquitito De cabeza Para poner el 1 a 0 Para Estudio Báquer Pero Ferrari Le va a dar el empate Al aviador Empataron 1 a 1 Estudio Báquer Y Newberry De Venado Tuerto Atención Más actividad En la ciudad de Firmat El próximo día Viernes A las 7 de la tarde Vole de Apsos Primera división Argentinos Sí La primera división De los chicos Van a estar recibiendo A Independiente de Vigan A partir de las 19 horas Se dará una Muy buena propuesta cultural Este fin de semana En la ciudad de Firmat Será este viernes Llega la compañía De danzas Pucará Y allí Todo lo que se recaude Será beneficio De uno de los jardines De infantes ¿Quién va a contarnos esto? Es la directora Del jardín Verónica Robles Esta fue una idea De Alexis Miranda Que es el director De Pucará Bueno Al cual acudió Porque aparte Es ex egresado De acá del jardín Y bueno Su recaudación Viene a total beneficio Del 338 Que se está iniciando Por supuesto Claro Es bueno remarcar esto Que se está iniciando Que están en un año diferente Que con la posibilidad De el próximo año También tener mejores condiciones Pero lo bueno Es ir sumando Sí Acá En realidad La propuesta fue de él Y Todos los espacios De firma Se fueron Sumando Como la municipalidad El Políticos Consejo también Consejo Todo el mundo Estuvo a disposición Hasta ahora Del jardín 338 Que bueno Que a uno le da Ganas de seguir Y de Bueno De que esto se concrete Con la inauguración Y con todo lo que tiene que ver Con los Con los papeles Digamos Entre comillas Del jardín Bueno Contémosle a la gente Cómo puede conseguir la entrada Cuándo será el espectáculo Para que ya Por lo menos Esta tarde O este jueves Puedan hacer Sí La entrada La pueden conseguir Acá en el jardín De infantes A mi teléfono particular 1543 0249 Y bueno Estamos por Whatsapp En todo Ya la población Toda lo sabe El espectáculo es El viernes 30 A las 21 horas En la sala cultural Y la entrada Es Sin numerar Sin numerar O sea Yo Y seguramente Si no se ven A todas las anticipadas El que está mirando La región Puede llegarse Directamente El viernes Exactamente Esa misma noche También vamos a estar Vendiendo entradas Así que los esperamos A todos Porque esto es para Para seguir Empujando a la obra Y otra gran propuesta Cultural Tendrá lugar En la ciudad de Firmate El fin de semana Será el sábado En el centro tradicionalista Puesta de Juárez Habrá una gran Peña folclórica Con la actuación estelar De Milena Salamanca Y Claudio Guicio Que será la atracción principal Pero además Habrá otras academias Que se estarán presentando Nosotros vamos a conocer El testimonio De los organizadores Que van a invitar A la gente De la siguiente forma Es la peña Que vamos a estar Organizando El sábado Por la noche 31 En el centro tradicionalista Puesta de Juárez Donde Va a estar Actuando Milena Salamanca Junto con Claudio Guicio Va a estar En la academia De Carmen Oliva Que ensayan ahí ¿No? Sí, están ahí En el centro tradicionalista ¿Cómo nació la idea? Porque está bueno ¿Cómo llega? Creo que es la primera vez Que ella llega a la ciudad Ella vino a bailar ya Una vez Pero bueno La iniciativa surgió Hablando con Alexis Bueno, somos amigos de siempre Como venían acá A bailar Pucará Me dijo Te doy contacto Y si quieren hacer algo Así que bueno Hablé con los muchachos No queríamos desaprovecharlo Ya sabemos lo que es Artísticamente Y no queríamos dejarlo pasar Por eso nos embalamos con esto Y una propuesta Para ustedes Es la primera Que organizan Como usted Como colectivo Digamos cultural De amigos O lo que le quieran poner Pero Yo en una charla Tomando mate Dice Che, ¿qué hacemos? Estaría bueno hacerlo Y bueno Le dijimos a Emiliano Se sumó enseguida Y bueno Acá estamos ¿Cómo será el tema De las ventas de entradas? ¿Hay anticipadas? ¿De qué manera Lo está manejando? ¿Cómo se puede contactar la gente? Hay anticipadas Que digamos La pueden conseguir Al 433-597 Tenemos dos precios Uno de mayores Que es 150 Uno de menores De 12 años A 5 Pagan 100 Y menores de 5 No pagan entrada ¿Habrá gran servicio Buffet, Maxi? Sí, sí, sí Buffet Choripán Empanada Bueno Lo que es una peña Vino Cerveza Y en una grilla Que decíamos Está Claudio Que está sonando Bárbaro Está ella Y algo más También habrá Está el grupo de baile La juntada Que eran los Digamos También fueron chicos De ahí De la posta de Juárez Creo Bien Buenas noches Que por lo menos La pintan larga Ustedes Están invitados Para escenario libre Después Cuando termina todo También quería destacar Antes de olvidarnos Tuvimos el apoyo De la municipalidad De firmar El consejo De liberantes Y Lisandro Enrico A las 21 horas Va a estar la clase abierta Que van a dar Uno de los chicos De la compañía Pucará Y bueno Y que va a ser Bastante puntual O sea Nosotros vamos a tratar De que se respeten Esos tiempos Y que más o menos La idea es que Milena esté tocando 12 y media de la noche Cosa que no se estire tanto Y que también Quede un espacio Después Para que El que quiera ir a tocar Como dijo el Mema antes Que se quiere Armitarte Porque le gustó Y se subió al escenario Que lo bajen las estrellas Y queremos también Que digamos El número principal Lo vea todo el mundo Porque por ahí Viste hay gente Que se tiene que ir temprano Que se yo Bueno entonces Tratamos de eso De que el número principal Este temprano Buenísimo Felicitaciones a los chicos La suerte Para Maxi Para Mema Y para Emiliano Después estaremos Haciendo algo más Pero antes Tenemos la propuesta Comercial De todos los días Los mejores precios Supermercado Beltrán En tres direcciones Calle Córdoba Calle San Martín Calle Primero de Mayo En Ciudad de Firmat En Alcorta Y en Vigan También pueden acceder A los mejores precios Eduardo Les proponemos Los mejores precios Para cuidar El bolsillo Y para tener El changuito lleno De eso se trata La propuesta De Supermercado Beltrán Como les dijimos Recién Tres direcciones En la Ciudad de Firmat Pero que precios Van a hacer rendir Más que nunca El bolsillo Sobre todo Porque si aumenta El gas Hay que economizar Mucho De la mercadería Agraria Supermercado Beltrán Firmat Alcorta Y Vigan Muy bien Nosotros vamos a invitar A la gente A que participe De nuestro noticiero A ver si tenemos Algún Whatsapp Y si no Tenemos una buena noticia Miren Vamos a jugar con esto Hay dos entradas Para ir a ver A Milena Salamanca Una y dos Que las tengo aquí Ponen Quiero ganar la entrada A Milena Salamanca Los dos primeros Que metan el Whatsapp Y también Y tenemos una Para ver La compañía Pucará Con la dirección De Alexis Miranda El primero que ponga Quiero ir a ver La compañía Pucará Va a ganar Esta entrada Que tenemos aquí Son tres entradas Jugamos rápido Con el Whatsapp Nosotros hacemos una pausa Y después le decimos Quien ganó Exactamente O si la tenemos allí Lo hacemos directamente Antes Primero El feliz cumple Para mi sobrino A Eijado Genaro Que quiero tanto Hermoso Muy bien Ahí está Hermoso Con el Feliz cumple Para él El centro de jubilados Y pensionados De Firmat Invita a todos Asociados A la asamblea general Y ahora dice Muy felices pascuas Para ustedes La comunidad de Firmat Centro de jubilados Y por supuesto Nos recuerdan Que en Boulevard Colón 868 Podrán ir a A la reunión Para la asamblea Felices pascuas Para ellos también Esto es lo que anunciaba Buen ese viernes 30 Club Atlético Argentino Contra Independiente De Bigán Venía a alentar al cuevero Tiene que ver con el inicio De La primera hora de Apsos Exactamente 19 horas Será el partido Buen horario Bien Después le decimos Quien ganó Exactamente Vamos a ir a una pausa Ya regresamos Blu te ofrece un nuevo servicio Servicios a empresas y particulares Recibimos pedidos de la región Firmat Buenos Aires Con mayor rapidez Seguridad y compromiso Blu Flash El nuevo servicio de Blu Fotografía Buenos Aires 1056 Teléfono 03465 42 2281 Whatsapp 3465 445719 Blu Flash El Gran Tonel El lugar especial Para sumergirse En el mundo De los sabores Y sensaciones vinícolas La mejor línea De bebidas Bombones Frutos secos Y productos regionales El Gran Tonel Atención personalizada Asesoramiento para eventos Vinos Champañas Whiskies Licores y bebidas nacionales e importadas El Gran Tonel Su bodega en Firmat San Martín 1425 Teléfono 03465 423 921 Este gobierno Puede ofrecer a la comunidad Un récord histórico En materia de obras Entre lo ejecutado Lo que se está ejecutando Y se gestionó Para llevar adelante este año El número de obras Ronda La cifra De 200 millones de pesos Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Navega a la máxima velocidad Con fibra óptica al hogar Internet de alta velocidad Simultaneidad Y más estabilidad 10 megas 15 megas 25 megas 50 megas 100 megas ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276 Pampa con Toyota Plan de Ahorro El Toyota que querés Con la tranquilidad que buscas AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Boss The Wall Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Teléfono 03465 422 422 422 420 201 En Firmat Todo lo que sea computación se llama Yes Digital Insumos Equipos Recargo de tóner y cartuchos Venta de PC Notebooks Tablets Venta de celulares y accesorios TV Impresoras Cámaras de seguridad Servicio técnico especializado www.yesdigital.com.ar Llámanos 424-893 Remedios de escalada 1909 Firmat Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Desde Santiago del Estero llega Pablo Carabajal Se presentará el domingo 8 de abril desde las 16 horas En el predio del Club Fredrickson Entrada libre y gratuita Bandas y escuelas de danzas locales Servicio de bufet Auspicia Firmat Futura Para poder ser yo feliz Santiago y yo soy señor El gran consejo del verano Ya se lo dijimos Pero puede ser la gran propuesta del otoño Para pensar el próximo verano ¿De qué estamos hablando Pablo? Estamos hablando de poder contar en casa Con una piscina Saona Que puede medir de diferentes tamaños Puede ser diferentes diseños Con diferentes formatos Con diferentes colores Porque ya no solo son celestes las piletas Y esto lo pueden hacer contactándose ya Al Facebook que es Piscina Saona Y obtener información Y además los mejores planes de pago Pensando en el próximo verano Una gran propuesta comercial Que a usted le permitirá tener en familia El gran verano Por eso empieza a pensar en otoño La gran propuesta del otoño la trae Saona ¿Saben por qué? Por su gran precio de contado Y los mejores planes de financiación Vamos con los ganadores Pablo Hay ganadores Empezamos con Quien podrá ir a ver A la compañía Pucará El próximo viernes Es Claudia Santa Lucía Así que felicitaciones a Claudia Gracias a los que participaron Es quien podrá ir a ver A la compañía Pucará Y para ver a Milena Salamanca Que se presentará este sábado 31 En el Centro Tradicionalista Aposta de Juárez Los ganadores son Julio Secreto Y Néstor Q Que así firmó Las tres entradas Las puede retirar en Radio Activo Esta tarde Independencia 1646 Ahí estoy yo haciendo mi programa Muy bien De 5 a la tarde A 7 a la tarde Radio Activo Independencia 1646 Pasan a saludar a Eduardo Y ya quedan con Las entradas Para ver los espectáculos Del finde Muy factura Esas cosas Vamos a las placas Comenzamos con La Quiniela Nacional Primer lugar El 2693 Segundo Para el 3021 Tercero El 4739 Cuarto El 325 Y quinto El 692 Primera Quiniela De la mañana En Provincia De Buenos Aires El primer lugar Es para el 3478 El segundo Para el 6536 El tercero Para el 8647 El cuarto Para el 3400 Y el quinto Para el 3613 Nos metemos En la Quiniela Provincia de Santa Fe Y arrancamos Diciéndoles Que el primer número Es el 1260 Segundo lugar Para el 7043 Tercero ubicación Para el 4917 Cuarto El 5558 Y quinto El 566 Pasamos al mercado De cereales La soja Cotizó en 6.000 pesos El girasol Cerró en 6.030 El maíz Lo hizo en 3.450 El trigo Cotizó 4.050 Y el sorgo Finalizó la jornada En 3.000 pesos A ver Cómo pinta el panorama Para el fin de semana Largo Atento con esto Hiper largo Nos metemos En el jueves Mínima de 17 Máxima de 33 Sol Una muy buena jornada Mirá el viernes Eduardo Si alguno No desarmó La sabona Si alguno No le sacó el agua Puede disfrutarla 19 y 34 Las variables Para el viernes Santo El sábado Aparece Una alta En la mínima Va a 21 Y sigue La temperatura Alta de 34 Un sábado Bárbaro Para inferiores De fútbol Por ejemplo Exactamente El domingo Con alguna participación De los equipos regionales En el fútbol 19 la mínima 30 la máxima Habrá alguna nubecita Pero no Está pronosticado lluvia El lunes aparece El techo de 30 Para la máxima 18 De mínima Un lunes que tendrá Básquet de la asociación Benadense Nada más Nada más Hemos cumplido El martes Exactamente El martes Porque el lunes es feriado Exactamente El lunes se conmemora El día de los Caídas en Malvinas Exactamente De los caídas en Malvinas Seguramente con la presencia De Paula acá El martes Nos encontramos Buen fin de semana Para todos Felices Pascuas Gracias por habernos acompañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!